A ver, antes de comenzar con lo que es este video, quiero decirles que si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estare dejando aca abajo en la descripcion Hola, hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video Hoy les voy a traer unos tremendos bugs que te ayudarán a subir de rango, así que si quieres conocer estos bugs, recuerda suscribirte a este canal y dejarme un like para que sigamos trayendo este tipo de contenido Ahora si, sin mas que decir, ya se va a ver este video Ok, les voy a traer 3 bugs, si veo que este video tiene demasiado apoyo, no se, llegamos a 200 200 likes, yo voy a traer mas bugs, así que vamos a matar a estos vatos que estaban por acá, mira acá hay uno, acá hay uno, no se si sean bots, están medio raritos Creo que no son bots, pero pues pobrecito de este vato, el otro está acá atrás, así que le vamos a llegar por atrás Y... y nice, y nice, y nice Entonces, como les decía, si veo que este video tiene demasiado apoyo, yo voy a seguir trayendo mas bugs, ya que estaré viendo que a ustedes les gusta este tipo de contenido Ahora si, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, oigan creo que no fue el mejor personaje que me pude haber agarrado para este video Pero bueno, vamos a buscar lo que es un, un bote de estos, de hecho este es el bug que más me gustó y dirás ¿Por qué Kevin? Bueno, vamos a ir para esta parte, ya que lo que vamos a hacer es buggear, pero es un tremendo bug, que ahorita lo van a ver De verdad, se van a asombrar, se van a ilusionar, lo que no se si es primero ir a matar a este vato que está acá arriba Porque, eh... ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! No pues, si así son las kills, pues que me las regalen Entonces, entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que ponernos en este bote, de hecho tiene que ser en este mapa Ya que, no sé si en otro mapa se pueda, pero en este es el único que lo comprobé y realmente funciona Lo que tenemos que hacer, a lo mejor la primera no me sale, entonces tengan paciencia, lo que vamos a hacer es ponernos hacia adelante y golpear ¿Por qué Kevin? Porque lo que tenemos que hacer es buggear la parte de acá abajo y pueden ver que a la primera nos salió Pueden ver que ya estamos adentro del bote, abajo del agua, o sea, podemos caminar, podemos hacer lo que queramos Lo único que no podemos hacer es brincar, ¿por qué? Porque si brincamos, veamos, ahorita podemos hacer así, ¿no? Estamos acá abajo, pero si brincamos, pueden ver que ya no vamos a poder caminar abajo del agua Y tendríamos que hacer otra vez este bug, así que vamos a repetirlo por si no lo entendieron Lo que tenemos que hacer es irnos para acá, tenemos que estar al lado del bote Como les digo, aquí es la única parte donde lo he probado, tenemos que estar en un lugar donde haya agua Y aquí es donde hay agua y un bote, así que pues si encuentran un mapa o otro sitio donde haya esta cosa Lo que les acabo de mencionar, pues pueden intentarlo Miren, esta vez no me salió, es un poco complicado la verdad, ya que tenemos que tener precisión ¿Salió? 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 ¡Salió! ¡Salió el bug! Ahí está, como les digo, lo que no podemos hacer es brincar, podemos disparar Podemos hacer lo que nosotros realmente queramos Como les digo, podemos lanzar paredes glue Es que es un bug, es un tremendo bug Ahorita no tengo paredes glue, pero pueden ver que sí se puede Así que podemos ver que ya estamos acá abajo del agua Podemos correr, o sea, podemos correr en toda esta zona Lo único malo es que pues claro, si la zona llega y nos ampura ahí Pues nos pueden matar Pero si tenemos el campo a nuestro favor Pueden ver que es un bug realmente chingón Como les digo, podemos disparar A ver si encontramos a una víctima por acá Porque pues estaría chido, ¿no? Que probáramos este bug Lo bueno de este bug es que la persona no nos ve Así que, como se recuerda del bug de la tirolesa Que te ponía así, nadie te veía Pues este es un bug parecido Así que si te está gustando este video Recuerda suscribirte a este canal Dejarme un like y seguirme en mi Instagram Ya que por ahí estaremos haciendo sorteos Les daré bugs exclusivos en la parte de mi Instagram Así que si quieren unos bugs que no se han visto en ningún lado Vayan a seguirme en mi Instagram Que estará acá abajo en la descripción La verdad no veo a nadie No saben cuántas ganas tengo de poder matar a alguien desde acá Porque, para que vean que sí funciona Y que no nos ven las personas Oigan, en el siguiente bug tenemos que quitarnos vida Y lo peor es que tenemos como vida al triple, al doble Porque tenemos la barrita esa Y luego tenemos toda la vida llena Así que, pues se me hace que No, no, no Con la zona no me voy a quitar vida Se me hace que vamos a buscar una víctima Vamos a buscar una víctima Y a ver se nos quite un poco de vida Ok, ok Encontré una víctima por acá Ya no la veo Me escondí porque la estaba viendo Y estaba escuchando un audio Entonces, pues no la veo Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Hazme daño, hazme daño Necesito que me hagas daño, brother Hazme daño, brother No te cuesta nada de hacerme daño Es que la zona No, no, no ¿Saben qué? Voy a estar un poquito en la esquina de la zona Y lo que voy a hacer ahí Es como regresarme No sé si me entiendes Ahorita bien, ahorita bien, ahorita bien Ahorita bien El vato está corriendo igual que yo Así que de mecos que estamos corriendo Pégame, 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 pégame Pégame, pégame Ay, pégame, brother Mira, un pinche bug más meco Que ni siquiera me puede pegar Acá pégame, 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 pégame Ay, no, que están llamando a mi casa ¿Por qué en esos momentos? ¿Por qué en esos momentos están llamando a mi casa? A ver, esperen un segundo Oigan, oigan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Oigan, oigan Tengo que subir, eh, la zona O que me pigue la zona Ya, lo bueno es que la zona cada vez pega más Entonces, eh Pues así está bien, así está bien Lo bueno es que la zona me pega más Y pues ya, así les puedo Les puedo quitar más daño Es que les digo No escogí el mejor personaje para agarrarlo Miren, miren, miren Apliquemos el bug Apliquemos el bug Apliquemos el bug Apliquemos el bug Ay, ay, ay Quitame daño zona Ay, ay, ay Más rápido, chiquilla Más rápido, chiquilla Quítame, 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 quítame Más, 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 más Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Y ay, ay Te me emocionas Te me emocionas, ¿esuera? Te me emocionas No me voy a matar No, 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 no 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 Despacio, despacio Despacio Kevin, despacio Kevin Pero bueno, el siguiente bug Es un bug de atravesar paredes Muchos ya lo conocerán, muchos no Así que nos vamos a ir un poco más por allá Espero y nadie me vea Porque si alguien me ve, estoy flipado Estoy muerto, no Lo que le sigue de muerto, así que vámonos por acá Corre Kevin, corre Kevin, corre Kevin A ver, a ver, a ver, que estaba practicando el bug Y un vato me estaba aquí agarrando No sé si ni siquiera me estaba dando cuenta Pero bueno, ¿saben qué? Quedamos 7, quedamos 7, perfecto Me voy a zampurar este meko, lo voy a matar Y después ya continuamos con este ¿Por qué? Porque si no este meko me va a matar Y me va a ordenar todo el bug ¿Dónde estás mocoso este? ¿Dónde estás? Aparece, no me digas, ya te voy, ya te voy Ya te voy a hacer la de la serpiente La de la serpiente, la de la serpiente, la de la serpiente ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, 360, 90, 450! Dale, ok El siguiente bug que les voy a enseñar es A cómo pararse más rápido Y dirás Kevin, ¿este bug de qué me sirve? Bueno, cuando estás en un combate No sé, estás looteando Estás curándote ¿Ves que es? ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ey! 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 ¡Zona! Bueno, quítame, quítame mis daños Haz tu trabajo, Zona Haz tu trabajo, Zona Quítame, 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 quítame Como tú quieras, chiquita Como tú quieras No, oigan, no, no, no tanto, no tanto Ya casi llego a la zona Ya casi llego a la zona Ok, ya casi llego Entonces, como les digo El bug es pararse más rápido A lo mejor ya muchos lo conocerán Se trata de lo siguiente Oigan, esperenme, tan siquiera Déjenme grabar un video, ¿no? Tan siquiera déjenme Mira, mira este vato Mira este vato Ya, ok, ok Lo que debemos hacer es agacharnos Solo como si estuviéramos looteado Y un vato nos llega y nos dice Pumbala, acá estoy Acá estoy Entonces, para pararse más rápido Es muy sencillo Tenemos que pararnos Brincar Y cambiarnos de arma Hacemos esto Pueden ver No sé si se dieron cuenta Qué es lo que pasó La verdad, ahí puse la mira En lugar de cambiar la arma Pero también sirvió Ya vimos que también funciona De otra manera Entonces, cambiamos de arma Y brincamos Pam Paramos rápido Paramos rápido Pueden ver que funciona Como les digo Esto puede ser cuando estás looteando A un vato que te mataste Y te llega otro contrincante Y pues, ven que Si yo me paro Pues como que se dilata Y la verdad Esos minutos son muy valiosos Entonces Pueden ver que Este es el siguiente bug Entonces Vámonos más para acá Vámonos más para acá Porque hay un vato Que está por aquí Mira, acá está, acá está, acá está Ven, ven, ven Eh Ven, 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 ven Uy, que me mató el hijo de su mamá Uy, oigan, que solo quedaba uno, eh Solo quedaba uno No me di cuenta que solo quedaba uno Wow, 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 wow Ok, como la partida se acabó La verdad No me voy a meter en otra partida Ya que este video salía muy largo Así que lo que voy a hacer Es ponerles un clip En estos momentos Y como pueden estar viendo en pantalla Este es un bug que me gustó bastante ¿Por qué? Porque igualmente Cuando estás en combate Y quieres atravesar como Una pared más rápido Pues pueden hacerlo De la siguiente manera Pueden ver que El vato este está corriendo Y se va a poner un botiquín Y así de sencillo Es como puedes atravesar Una pared De una manera más rápida Estos bugs Son para que ustedes Ahorren tiempo en un combate Así que Como les dije En este video Si es que les gustó este video Recuerda dejarme un like Y comentar algo positivo Ya que estaré Haciendo más videos así Si a ustedes les gusta Y como les dije Yo veré los likes Si llegamos a una meta De 200 likes Yo haré más videos así Ahora sí Espero que les haya gustado este video Si les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal!